Una de las formas de contrarrestar las rellentas de grupos juveniles de barriada que están enfrentando es con la acción policial, por lo que desde la seccional de investigación criminal se han iniciado pesquisas con el fin de detectar a los protagonistas de escándalos acompañados de agresiones con armas blancas y contundentes. En el sector de Simón Bolívar, cuando algunas personas se desplazaban por la vía principal cerca a la escuela de este barrio, un joven lanzó una piedra, obviamente casi lesiona a unos jóvenes que pasaban allí, estos se devolvieron de una manera poco tolerante, iniciaron allí una riña en donde resultó una persona levemente lesionada con arma blanca en el sector del homoplato. De estos hechos se esperan las denuncias para tratar de judicializar a los responsables. Hay que resaltar que sin la noticia criminal no se puede adelantar ninguna acción tendiente a detener a los pandilleros. No tenemos nosotros una denuncia para así nosotros poder hacerlo pertinente con las judicializaciones de estos jóvenes. En las últimas semanas se han intensificado las quejas de la comunidad por las agresiones a particulares por parte de jóvenes que se han caracterizado por su agresividad cuando están en grupo.